Pedro Luis Benítez Vélez, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa y la diputada federal Socorro Quintana León se reunieron con productores de zarzamora de Siracuaretiro para conocer los problemas de cultivo y establecer mejoras en la investigación, producción, sanidad e inocuidad y comercialización de este producto. El delegado pidió a los integrantes de la cadena agroalimentaria ingresar sus solicitudes para impulsar proyectos estratégicos que permitan el establecimiento de sistemas de riego, tecnificación y mecanización del campo. Ante la necesidad planteada por los productores de la creación de un laboratorio que permita la propagación de cinco nuevas variedades de zarzamora, Benítez Vélez mencionó que en la Ciudad de México se reciben los proyectos para impulsar este tipo de acciones y desde Michoacán se les dará seguimiento para que se concreten. La diputada Quintana León señaló que existe un compromiso importante de la Zagarpa para conocer las acciones y proyectos que se tienen para impulsar el cultivo de la zarzamora y que permitan la generación de empleos. El presidente del sistema Producto Mora, Jesús García Contreras, dijo que se tienen el 20% de los huertos certificados por lo que se tiene que reforzar las acciones en materia de sanidad e inocuidad y lograr un mayor número de huertos para mantener la exportación en los mercados internacionales. Señaló que se requiere que los productores se capaciten e integrarse a una agroindustria para poder dar valor agregado al producto y mejorar sus ingresos. Por su parte, el presidente municipal de Siracuá de Tiro, Carlos Sandoval Portugal, agradeció la presencia del delegado y de la diputada federal y reconoció que las condiciones de los productores han mejorado gracias al apoyo de las autoridades. Para nuestra visión noticias, informó Carlos Rea.